qué tal me preguntaron por qué anuel está tan flaco y porque nadie la quiere seguir vamos a empezar con anuel con el tema de la salud y Bueno, ahora que sale Bueno, ya no sale él Corazón Uf, está sufriendo Va a sufrir, va a estar sufriendo A ver En sí creo que No es que tenga un problema solo Anual A mí me parece que Tiene un problema que puede ser estomacal O sea, con el que hablan del estómago De los intestinos También puede tener un problema en las piernas En las articulaciones Y hay algo que él no está viendo Hay algo que lo está haciendo aparte de sufrir, ¿no? Hay algo que lo está viendo que es Que se lo está O sea, los ratones es algo cuando Nosotros no nos damos cuenta Por ejemplo, entran los ratones Nos comen las cosas Y no nos damos cuenta Hasta que a veces es tarde Bueno Puede ser que tenga una enfermedad Yo no estoy diciendo que se va a morir Ni mucho menos O sea, estará cruz Que no me gusta Pero Está advirtiendo De que vaya al médico Puede ser que se le haga crónico Y puede llegar hasta una operación El tema es que Lo tiene que atender a eso Tiene que ir a un especialista Porque ya es algo que es repetitivo Puede ser estómago, piernas Y es algo que ella Se le hizo repetitivo Ojo con el corazón También Porque Es algo que Si él no se hace chequeos Va a ir a más Va a ir a ser más grave de a poco Y lo digo por los ratones Porque eso es algo que está minando La salud de él Así que ojo Con esto Ojo Ahora vamos a tirar igual Por él un poquito más Vamos a ver acá Que sale Bueno Álvaro Si bien tiene Tiene fama Tiene un golpe de suerte O sea Es muy famoso Muy reconocido Hay momentos en que se choca Con una pared Por no hacer las cosas Como tiene que hacer Bueno El trabajo va a seguir teniendo Va a seguir viajando Puede ser que se está Hasta que se mude El tema Es Que tiene que cumplir Con Las cosas Que él Pacta ¿No? Porque si no cumple Su carrera va a ir En Se va a ir apagando de a poco Más allá de que Él sea súper famoso Gana mucha plata Eh Hay cosas que él tiene que respetar Esta montaña Obviamente Obviamente Si hay contratos de trabajo No pregunte por amor Ni por nada Por amor Se podría preguntar A ver cómo está Él Hoy por hoy No pregunte por amor 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 yo creo que hay muchos secretos en todo obviamente está por dinero y fama es algo que esto se va a terminar ahora el problema si se va a terminar yo quiero que esto lo vean es una relación que si se va a terminar hoy por hoy están juntos obviamente están viajando hay un cierto distanciamiento emocional hay cosas secretas y acá lo que hay mucho es fama, noche amor la verdad es que no veo pero bueno vamos a ver como está el hoy y aquí estoy un poquito las cartas por él y un poquito por ella porque me preguntan por qué no la quieren vamos a preguntarle primero por la nueva la verdad y en realidad se lo insta a hacer lo correcto bueno, hay cosas él tiene temores que tiene miedo que se hagan realidad si bien él es una persona que es creativa que tiene, obtuvo espacio inmediato, el mundo, los pies, todo giras, fama, todo hay temores que él tiene que se hagan realidad hoy por hoy está un poco frenado que va a seguir avanzando, sí la verdad es que va a seguir brillando por ahora él va a seguir cantando, todo hay decisiones que tiene que tomar que sí o sí las tiene que tomar para su bien propio tiene que hacer lo correcto acá se lo llama a que tome conciencia de cosas que empiece a irse para adentro a que empiece a ver su luz interior porque si no, esta rueda va a girar hacia la torre y la torre sabemos que no son cosas buenas o aprendes o sea, si hiciste las cosas bien, hay recompensa y si hiciste las cosas mal, bueno, acá está la torre y la torre generalmente viene cuando menos lo esperamos con cosas que no son lindas o sea, son cosas malas o sea, es un sacudón por eso él se lo insta uy, y esto, la torre con la justicia ¿qué? ¿puede ir preso, Manuel? qué loco esto o sea, yo no sé pero si me sale con la justicia hay cosas que él tiene que rever en serio de cómo está haciendo las cosas por acá la rueda va hacia puede ser hacia la cárcel algún problema con la justicia ¿qué? Y ya está. 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 Cualquier. las mismas cartas. lo que se encuentren. low la luna del diablo bien eh margines eran cartas feas no me parece que sea una buena persona tiene cosas ni cosas muy muy ocultas, muy oscuras, y en realidad la gente no la quiere por eso, o sea, vamos a tirar con estas, y vamos a hacer la pregunta, y no se enojen las dominicanas, pero honestamente yo no la escucho a ella, me da exactamente igual, ni tampoco la escucho a ella, así que es sin ningún tipo de ánimo, no, me da exactamente lo mismo. Está aferrada a la plata y quiere brillar como de lugar, tiene muchos proyectos en mente, hay cosas que por ahora están muy paradas, si le gustaría tener un hijo, sí le encantaría, pero ahora lo que ella quiere brillar, tener proyectos, a veces sí tiene preocupaciones, obviamente, sobre todo por el tema de poder avanzar en su carrera, más que otra cosa, también hay ciertos problemas con él, ¿no? Yo veo más de un hombre acá, otra vez el ermitaño le pide introspección, acá está el diablo, la templanza, acá, veo también que está, a veces está bloqueada, y acá me queda otra vez la justicia, ya tiene que hacerlo, correcto, ahora voy a agarrar otro mazo, y vamos a hacer la pregunta por qué la gente no la quiere, voy a dejar este mazo, porque está hablando un poco de su carrera, una carrera que no termina de despegar, está muy apoyada en la de Anuel, muy bancada por Anuel, ¿no? Y también le insta, a los dos, les insta hacer lo mismo, o sea, no creo que sean la mejor pareja del mundo, no, no se hacen bien el uno y el otro. ¿Por qué la gente no la quiere? Ay, Shailene. Bueno, ella, ojo que lo sufre esto a la noche, pero tendría que cambiar, no la quieren, ¿por qué? Porque ven a una persona que lo que busca es el dinero, que es muy soberbia, muy altanera, muy manipuladora, y que cuando por ahí tendría que dar toda, la pone triste, sí, la pone triste, pero está aferrada al billete como loca, cuando ella tendría que, tiene sus conflictos también, ojo, bueno, pero acá mismo sale con otro mazo, la justicia, las cosas que tendría que hacer bien, fue otra vez el sacerdote, bueno, no la quieren por eso, por su forma de ser precisamente, que lo sufre, sí, lo sufre, pero tampoco lo cambia, porque le importa mucho la plata, es muy egoísta, es muy altanera, es muy manipuladora, y bueno, y eso a la gente le molesta, por eso no la quieren, esa es la respuesta. No es alguien que es agradable por ahí con el público, obviamente como en todos lados hay gente que va a ser fanática de ella, sí, por supuesto, pero en general no cae bien por ese motivo, porque no da un show lindo, porque no se comporta bien con el público, porque es arrogante, porque es altanera, y todas las cosas no gratas que tiene el diablo, así que ese es el motivo. Hasta luego.